San Ignacio de Velasco, San José y Puerto Suárez. Ese es el triángulo de desarrollo de Bolivia, porque alrededor de todo ese triángulo, que llegará a toda la chiquitanía, se desarrollará seguramente el gran potencial que tiene nuestra nación, porque no es solamente ganadería, agricultura, es medio ambiente, es la parte forestal, es la identidad, es lo que ustedes son y lo que ustedes valen. Que son trascendentes para el desarrollo y para el progreso, pero sobre todo para el bienestar de la gente, para ayudar a los que más los precisan. Para eso fue la luz, el agua y los caminos, esencialmente, para salir de la miseria, porque esencial es que todos los pueblos de esta Nuestra Santa Cruz tengan por lo menos esos servicios esenciales básicos de luz, agua y de camino, casi 2.000 comunidades que no tenían luz y que no tenían agua potable. Imagínense, casi 2.000 comunidades. Esto es lo que hemos realizado y eso es lo que hemos construido en este tiempo. ¿Qué ha significado esto que es parte del corredor central de Sudamérica y que es parte de lo que les decía? Porque por acá, en esta carretera que se está construyendo ya, San José, San Ignacio, ya está aprobada y ya se ha puesto como prioridad nacional San Ignacio, San Matías, se va a venir todo Mato Grosso. Por acá se va a venir Mato Grosso. El coloso, el mayor productor de algodón, de ganado, el mayor productor de soya, del mundo, por acá se va a venir. De verdad, me siento contento y satisfecho. Me siento feliz y me siento que he aportado a este San José que tanto quiero. Gracias por ver el video.